¿Qué tal amigo de John Fluvio? ¿Cómo estás? Hablemos de una canción que revolucionó al mundo. Me refiero a la melodía La Respuesta Está en el Viento, de la cual se cumplen 50 años de su lanzamiento artístico, por el poeta y músico Bob Dylan. En esta melodía él se pregunta ¿Cuántas millas han de volar las bombas hasta que sean definitivamente prohibidas? Y él provocó como una reacción, junto con muchos líderes y organizaciones, de un movimiento por la paz en la Unión Americana y en muchos otros países. También allá añade ¿Cuántos años ha de vivir cierta clase de personas hasta que se les permita vivir en completa libertad? Se refería a los afroamericanos y también colaboró Bob Dylan en que se les reconocieran plenamente sus derechos civiles. Lo mismo cuando decía ¿Cuántas veces has de mirar a ciertas personas y tú finges que no existen, que no las ves? Refiriéndose a la necesidad que tenemos de una gran preocupación por las personas que viven en extrema pobreza. O las preguntas que hacía diciendo ¿Cuántas veces has de mirar que muere una persona hasta que comprendas que todos habremos de morir? O ¿Cuántas veces has de mirar el firmamento hasta que te persuadas de que existe el cielo? En el contexto de una sociedad muy materialista, hedonista, en muchas ocasiones con ateos, agnósticos, pues supuso un terremoto en esa sociedad norteamericana que influyó mucho en la generación de los jóvenes y en numerosos compositores, filósofos, poetas, escritores, porque Bob Dylan pues creó toda una escuela de pensamiento que muchos líderes lo retomaron. Para ello incluyo Raúl Espinosa. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa.